Buenos días a todos. En primer lugar, desde la Junta de Castilla y León, trasladar a Cascajares, a Alfonso y a todos los trabajadores. Perdón, mire un poco para las cámaras. Ah, vale, perdón. Sí, sí, sí. Todo nuestro apoyo para esa industria tan emblemática de Castilla y León, tan innovadora y que, de alguna manera, desde hoy empieza ese nuevo Cascajares con el apoyo al 100% por parte de la Junta. Hoy, ya a primera hora, el Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de especial y excepcional trascendencia y urgente actuación para la industria Cascajares. Eso supone que, desde el minuto uno, ya cuatro consejerías, en este caso Economía y Hacienda, Industria, Comercio y Empleo, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que va a capitanear un poco la coordinación entre ellas y entre otras administraciones, como puede ser la central, con la que ya hemos hablado también esta mañana, y a partir de ahora vamos a empezar a diseñar una serie de medidas fundamentales para que el empleo 100% se mantenga y esté tranquilo, que tenga un apoyo directo por parte de la administración, y, aparte, empezar ya desde el minuto uno con esa urgencia que supone la declaración, pues para agilizar todo lo posible, todos aquellos trámites administrativos que dependan de la administración autonómica. El compromiso es de reducir los tiempos como mínimo a la mitad de lo que suponen normalmente, coordinar también con otras administraciones para que esto se agilice, y desde cada una de las entidades diseñar un poco un plan consensuado de apoyo para que Cascajares lo antes posible vuelva a ser esa agroindustria modelo y que tiene que seguir siendo en un futuro para Castilla y León.